Vamos a Boronia. Boronia es una floral, para compararla en el sistema de batch, sería el equivalente a White Chestnut, porque es una flor a un White Chestnut con Cravapple. Vieron que la flor para los TOC sería Cravapple por la obsesión, White Chestnut por la repetición, y después Cherry Plant que es para la compulsión, pero lo que es la parte obsesiva tendría un componente de dos flores, Cravapple en cuanto a la obsesión con un tema, y la obsesión y la desproporción, porque depende de cuánta atención le dispongo a un tema, es si me obsesiono o si es un tema que lo puedo pensar para resolver, entonces esta flor sería como un equivalente a Cravapple por la obsesión en un tema, y White Chestnut por la repetición en la mente, como disco rayado, como decía Batch. Entonces, en lo físico va a tener que ver con dolores de cabeza, insomnio por obsesión y por rumiación mental, con el mismo bruxismo también como White Chestnut, y en lo emocional, justamente con estas características que dijimos, el pensamiento rumiante, repetitivo, la persona siente que la mente lo posee en vez de que ella es dueña de su mente, que está la mente tomándolo y que no puede tener control sobre su mente. Estos estados de obsesionarse con algo se dan en las adicciones, por eso esta flor Boronia es muy efectiva, junto a Monga Huaratá, que ya la vamos a ver que son dos flores para las adicciones, de todo tipo y en toda magnitud, siempre actúan, entonces puede ser adicción a los dulces, adicción a la comida y el sobrepeso, adicción al cigarrillo, como también adicción y obsesión a las personas. Por eso esta flor no solo es para el tema de todas las adicciones de las cuales quiero liberarme, sino también cuando hay finales de relaciones y me quedo obsesionado con una persona con la que terminé y no puedo cambiar mi atención hacia otro tema, cuando hay obsesión también con determinados temas y estoy con la mente puesta en esto y en esto y en esto mismo y no puedo dirigir la mirada hacia otros temas más importantes o tan importantes y poderlos ver con un desapego, entonces es una floral maravillosa, tanto para dependencias de personas, dependencias de vínculo, dependencias de sustancias, como obsesión con algunos temas en la vida, ¿no? Me obsesiono con el trabajo, estoy todo el día pensando en el trabajo, me vuelvo adicto al trabajo, porque hasta está el término workholic que es adicto al trabajo, bueno, ahí Boronia me va a ayudar a contextualizar eso, a poder relajar, a poder descansar, a poder poner la mente en otras cosas, si estoy siendo muy dependiente de alguien y hay dependencia emocional, bueno, también va a ayudar a que pueda poner el foco en otras cosas y no estar absorbiendo y controlando a la pareja o a las personas que dependen de mí y que pueda usar toda esa energía para otras cosas en mi vida y también para soltar a las personas. A ver acá, hay más gente que tengo que admitir. Ahí está, listo. Bueno, una flor maravillosa para el insomnio, forma parte, después cuando veamos todas las flores les voy a pasar la fórmula, pero forma parte de la fórmula Calma and Clear, que sería calma y claridad, y como les dije, junto a Munga Guarata, que ya la vamos a ver después, es una flor para todo lo que tiene que ver con obsesiones y adicciones. Ahora vamos a Bottle Brush. Bottle Brush es el tiso de botella, el limpiatubo que conocemos aquí y que hay un montón. Si tenemos que ponerle un equivalente en batch, necesitaríamos tres flores de batch para armar, para representar a todo lo que es el limpiatubo. Primero, por la parte física, fíjense, bueno, yo conozco los limpiatubos porque como bioquímica estuve años en los laboratorios y limpiábamos los tubos con un cepillito que tiene la misma forma que este limpiatubo, que se mete en el tubito y lo limpia bien por todos lados y en profundidad. Entonces, esta función de limpiar, de sacar la mugre y dejar todo limpio y desobstruir, hace que esta flor, a nivel físico, actúe en todo lo que tiene que ver con los problemas intestinales, especialmente de colon, que es donde se retiene la materia fecal, las toxinas, donde fermenta, donde las enfermedades se dan justamente por toda esta retención de toxina, de fermentación y porque cambia la flora, los microorganismos en función de toda esta materia que no se puede limpiar y eliminar. Entonces, físicamente, bottle brush actúa en los intestinos, tratando todos los problemas que tienen que ver con el intestino, desde constipación, retención, putrefacción, parásitos intestinales, síndrome de Crohn, síndrome de intestino irritable, actúa preventivamente sobre el cáncer de colon porque, bueno, como les dije, al limpiar toda esta mugre que fermenta, que genera una flora intestinal que no es saludable, sino que se genera para, justamente porque cambia el medio, al haber más acidez, cambia el medio y se empieza a reproducir una flora patógena en vez de una flora normal, ayuda preventivamente a tratar todas las complicaciones del intestino, como las cándidas y todo eso. A nivel emocional, como les decía, es equivalente a Walnut en principio, porque tiene que ver con, a Walnut y a Chikori juntas, ¿por qué? Porque es, suelto, suelto lo que estoy reteniendo y me conecto con el desapego y a su vez suelto lo viejo, que sería Walnut, cerrar, cerrar etapas viejas, cerrar rencores viejos, soltar emociones viejas que en el cuerpo se materializan como enfermedad, putrefacción, y me abro a lo nuevo. Entonces, en lo emocional, Chikori y Walnut juntas, por este tema de retener y en negativo, y desapegarse y soltar en positivo, de cerrar ciclos viejos y abrirme a lo nuevo, y también tiene un componente muy importante de ELM, porque la floral sirve para trabajar los vínculos, para soltar, para no abrumarse, para adaptarse a los cambios de la vida, y también para tratar el dolor emocional, que a nivel físico se siente como dolor físico. Cuando hablamos de la fibromialgia y de Kempach, el dolor físico que es el analgésico, bueno, viene por el estrés, también tiene un componente emocional. ¿Por qué me siento estresado? ¿Por qué me siento agobiada? Porque no siento apoyo de la gente, porque tengo que estar para todo y repartirme en un montón de pedazos y no me alcanza el día. Entonces, todo dolor físico tiene una creencia mental y una emoción que son la causa de que ese síntoma se cristalice. Entonces, esta flor maravillosa vendría a equivaler como a tres flores del sistema de Bach. Es una flor que es muy buena para sanar los vínculos con los familiares, con los hijos, con la madre en general, como Chicory. Es muy buena también para todos los vínculos en general, porque en realidad, como aprendimos a vincularnos con nuestra madre, es como después nos vinculamos con el mundo y con la pareja, que es una de las relaciones más importantes en la vida y por lo cual la gente consulta más la relación con, bueno, hoy en día, ¿cuáles son mis vínculos importantes? ¿Mis hijos? ¿Mis pares? ¿Mi pareja? Bueno, pero todo eso tiene que ver con cómo fue mi relación con la madre. Entonces, esta floral maravillosa ayuda a sanar, como Chicory, la relación con la madre, la relación con los hijos, la relación con los pares y la relación con la pareja. Y también en este tema del soltar y adaptarme a lo nuevo, hace que me adapte a todas las situaciones cambiantes de la vida. Para diferenciar, hacer un diagnóstico diferencial entre Baguinha y Bottle Brush, Baguinha es, me abro a nuevas posibilidades para hacer que ese cambio sea posible. Bottle Brush es, ya estoy en el cambio, me vino el cambio porque me vino, me tuve que mudar, me cambiaron de trabajo, me vino, qué sé yo, una situación de cambio, tuve un hijo y pasé de estar en pareja a tener un hijo o a tener una familia. Bueno, estoy en el medio del cambio y en vez de abrumarme con eso, me aporta capacidad de adaptación, ¿está? Entonces, las dos son para los cambios, pero esta es anterior al cambio, para posibilitarlo, ay no, no me animo a tener hijos porque no lo que significaría la maternidad y esto y lo otro. Entonces, me rigidizo y me impido de vivir una situación por rigidez y esto es anterior a posibilitar el cambio. Y aquí esta es, ya estoy en el cambio y ya estoy metida en el baile y ahora tengo que saber, tengo que poder bailar, ¿no? Bueno, por eso la afirmación es, suelto el pasado con todo, con los dolores emocionales que viví, con los rencores, con todas las experiencias que viví desagradables que quiero soltar y avanzo en la vida. Ahora pasamos a bushfucsia. Bushfucsia es otra de las flores que no tiene comparación en el sistema de Batch, porque si bien es para un shock y podríamos compararla con Estrella de Belén, que después va a haber otra flor que sea más específicamente comparable con Estrella de Belén, estos son shocks que afectan al, sería una flor, es una flor especial para la biodecodificación, porque son esos shocks que impactan en el sistema neurológico, y de hecho esta flor lo que aporta, si bien aporta regeneración de todos los shocks vividos, pero el efecto es a nivel neurológico, regeneración neurológica, por eso dice, tengo dominio de mi mente y de mi cuerpo, y fíjense qué importante que haya una flor que tenga la capacidad de regenerar la parte neurológica, cuando esto es algo tan complicado para la medicina, hoy con todo el avance, con todo el avance que tiene la medicina y con todo el avance que tiene la farmacología, resolver problemas neurológicos, encontrar una medicación que sea efectiva para resolver cuestiones crónicas y sutiles de la neurología, es complicado porque cuesta encontrar la dosis, porque cuesta encontrar el medicamento apropiado, porque cuesta los efectos colaterales que tiene la medicación, yo por ejemplo me acuerdo que antes de conocer las flores yo sufría de dolores de cabeza, que gracias a las flores, que las amo, lo he podido curar, y no saben por cuántos análisis pasaba, porque el médico no, el médico me mandaba al neurólogo, el neurólogo me mandaba acá, y puede ser, qué sé yo, puede ser un problema circulatorio, puede ser un problema alérgico alimenticio, puede ser un problema emocional, eso me decían y nadie me daba la solución, justo para esto, porque yo tengo mi formación de bioquímica y después estudié farmacia, y antes de estudiar farmacia tenía la idea de que los medicamentos eran mágicos y milagrosos como las flores, los medicamentos, es un químico que se introduce al cuerpo y que no solo va a actuar en un tejido, se desparrama en todo el volumen de nuestro cuerpo, en los 5 litros de sangre y en los 60, 70 kilos que pesemos y actúan todos los tejidos, y eso es lo que son los efectos colaterales, que no haga solamente acción en un lugar, sino en todas las partes del cuerpo, y cuando vi que para los dolores, para las migrañas daban medicamentos, drogas, que eran antiepilépticos, digo, uy, pero por favor, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo tienen que ir y actuar con qué? Para mí era como matar un mosquito con un cañón, entonces desde que tuve síntomas que eran complejos resolverlos con la medicación, y ya teniendo la vocación que siempre les comento de estudiar psicología y las emociones y la biodecodificación y la causa de los síntomas, dije, no, con más razón investigo todo lo que es natural, todo lo que, a ver, si esto es de difícil diagnóstico, porque hay un shock emocional, que para uno puede haber sido una cosa, para otro puede ser otra, y que ni me puedo acordar porque quedó en mi inconsciente, porque eso es lo que hacen los shocks, quedan en el inconsciente, bueno, busquemos remedios naturales, como los florales, para sanar holísticamente y para no tener efectos colaterales como tienen algunas medicaciones que son muy, muy, muy fuertes. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo neurológico, estrés postraumático, problemas de memoria, cuando sentimos que el disco duro está saturado y ya no tenemos más capacidad de retener esta flor, bushfuxia está en la fórmula cogniz, para prevenir y tratar los problemas de deterioro neurológico, para la coordinación psicomotriz, también es importante, tema de Parkinson, tema de personas que le cuesta la psicomotricidad fina también, de hecho la esposa de Yang Wei es música, y ella dice que le ha mejorado la psicomotricidad de los dedos para poder tocar los instrumentos, y siempre un día antes de que tiene conciertos, impregna con bushfuxia para poder tener una mejor psicomotricidad que cuando está tocando instrumentos. Esta flor está también como la glándula sobre la que actúa y regenera y equilibra, es el hipotálamo, que el hipotálamo es la cabeza de todo el sistema neuroendócrino, entonces todas las emociones que impactan en el sistema límbico y terminan desordenando el hipotálamo, bueno, son reequilibradas y ajustadas con esta flor, después vamos a ver que está también en otras fórmulas, no solo en la fórmula cogniz, que es para la memoria, la atención, la psicomotricidad, sino también está en la fórmula travel, ¿por qué? Porque la presión que ejercen los aviones y las cabinas presurizadas puede también desacomodar el eje hormonal, está en otras flores como la radiación o electro, porque lo que hace es que la radiación no afecte la parte hormonal y glandular, está como un protector neuroendócrino en varias fórmulas, está en la fórmula mujer también, porque como el hipotálamo es la madre de todo lo que es del sistema hormonal y lo que se puede desacomodar en la mujer por menstruaciones, parto, menopausia, es la parte hormonal, también bush fucsia está ahí, o sea que es una flor maravillosa, de amplio espectro, para el finitus, también por shock emocionales, para la vista, es como que en la cabeza, es su acción ahí en la cabeza, en el hipotálamo, en la vista, en el sistema límbico, la corteza, y después todo lo que dependa de la parte hormonal. Vamos a Bush-Gardeña, Bush-Gardeña es la flor para combatir el egoísmo, y para potenciar la comunicación, es decir, el escuchar a otros, ¿no? sería como una mezcla de Heather y Water Violet, que es para la soledad, y la no escucha, es como que, es una flor ideal para los vínculos, y en especial para la pareja, porque lo que combate y lo que trata es que dos personas que, bueno, que están vinculadas, no se aíslen cada una con sus cosas, ¿cómo sería una pareja con años de convivencia? Bueno, el hombre se pone en su trabajo, la mujer en el suyo, cada uno con sus cosas, están conviviendo, compartiendo, pero uno llega, prende el televisor, escucha el televisor, la mujer está cocinando, tiene que atender, atienden las cosas de la casa, los chicos, esto y lo otro, se van a acostar, y cuando se dan cuenta, están conviviendo con un perfecto desconocido, o que no tienen comunicación, no hablan, no se sienten escuchados, comprendidos, entonces, Bush-Gardeña lo que hace es mirar al otro, poder mirar al otro, Yang describe como, bueno, es como girar la cabeza y que las dos personas se vuelvan a encontrar, se vuelvan a mirar, se vuelvan a escuchar y a compartir y a tener esa intimidad profunda que han tenido en el momento en el que decidieron compartir su vida, tiempo, proyecto, entonces, es una flor hermosa para quienes quieran revitalizar su pareja, tener una intimidad profunda, recuperar la pasión, y también, obviamente, es buena para todos los vínculos, pero especialmente el de la pareja. Bushiris es la flor que actúa sobre la glándula pineal, así como Bush fucsia era para el hipotálamo, esta es para la glándula pineal, que está en el chakra 7, por eso habla del eje que trabaja también, es el materialismo y la espiritualidad, no sé si han escuchado de la glándula pineal, la glándula pineal, cuán importante es para conectar con chakras superiores, mundos superiores de la espiritualidad, entonces, en el ámbito emocional, espiritual, esta flor trabaja sobre eso, haciendo que tengamos una conexión con el chakra, una apertura del chakra 7, una conexión espiritual con el universo, y que salgamos del materialismo, de pensar que la vida es solo lo que vemos materialmente. A nivel físico, no tiene desperdicio esta flor, es maravillosa, también, porque actúa sobre el sistema linfático, limpiando el cuerpo y la linfa de todas las toxinas, es muy buena para eliminar edemas, también, porque los edemas se producen por retención de partículas, de toxinas en el cuerpo, y otra de las funciones que tiene esta flor es que equilibra el ritmo circadiano, que es esto de absorber la luz del sol, despertarnos con la luz, dormirnos a la hora que nos tenemos que dormir, absorber la luz, porque la glándula pineal es la encargada de absorber la energía solar, como las plantas tienen también la clorofila para absorber la energía solar, nosotros también necesitamos la energía solar para vivir. Entonces, la aplicación a nivel físico es maravillosa, dijimos, retención de líquidos, edemas, se eliminan con esta flor, toxinas y limpiar el sistema linfático también con esta flor, y el ritmo, acomodar el ritmo circadiano de las horas de sueño y de luz y de vigilia también, por eso esta flor está en la fórmula trablecen también, ¿por qué? Porque cada vez que viajamos se nos corren y corremos y cambiamos de uso horario, se nos desacomoda el ritmo circadiano, entonces pasa que dormimos de día, no, sí, dormimos de día y estamos despiertos de noche. Yo cuando viajé a la India, que está justo en el polo opuesto, bueno, las veces que hice viajes largos, claro, me llevaba la formulita, me llevaba la formulita a la travel lesson y cuando estaba allá, estaba espectacular, me la tomaba, estaba todo espectacular, para arriba, me levantaba, iba, venía, no tenía cansancio, dormía de noche, andaba de día, pero claro, me lo olvidé de tomar después cuando volví, entonces, cuando volví, había quedado el ritmo anterior y me daba cuenta que durante el día tenía sueño, me redormía y a la noche estaba, pum, pila, que no había con qué relajarme para dormir, hasta que me di cuenta que bueno, que la tenía que tomar también cuando volvía, porque así como la tomamos para viajar y para ir al nuevo lugar, también la tenemos que tomar para adaptarnos de nuevo a nuestro lugar cuando volvemos de viaje. Una maravilla esta flor, además de lo que representa conectarnos con la espiritualidad y salir de esta visión del mundo material hoy en día con todos los conflictos que tenemos, económicos, con el COVID, con las restricciones, poder ver la vida desde un aspecto superior y espiritual y entender que todo tiene un sentido es una flor maravillosa, yo la amo. Pasamos a Christmas Bell, Christmas Bell es la flor para generar abundancia, para poder conectar y anclar esta visualización de abundancia. Así como teníamos, está la fórmula de abundancia junto a BOAP, que ya lo habíamos visto anteriormente, BOAP es para limpiar acá los patrones de abundancia, los patrones de carencia, quiero decir, heredados, pero Christmas Bell, ¿qué significa en inglés Christmas Bell? Campanas de Navidad, Christmas es Navidad y Bell es Campana. Entonces, Christmas Bell es como que nos conecta con la energía de la abundancia, de recibir regalos, hace que todo esto que visualicemos, ¿vieron? Cuando nos decíamos que teníamos que trabajar la abundancia, teníamos que poner en un mapa la casa que queríamos, el auto que queríamos, a dónde queríamos viajar, bueno, esta esencia nos conecta con esto, con esta capacidad de visualizar esto que queremos como posible, como logrado, como vivenciarlo, ¿no? Que es como la PNL hace anclar las imágenes que después queremos manifestar en la realidad. Así que esta flor muy muy linda para conectar con la abundancia y está en la fórmula de abundancia. Vamos a Crooea. Crooea también es otra flor que a nivel físico es maravillosa. En lo emocional trabaja la preocupación, aportando tranquilidad. No encuentro una flor de Batch que tenga correlación con esta porque podría ser Agrimony, pero no, no porque Agrimony es la máscara que como que está todo bien acá. Crooea es la preocupación y la preocupación no es cuando estoy con los problemas y me hago problemas por las cosas. No es la ansiedad de Agrimony ni tampoco es la ansiedad de Impatient que está representada por Black Eye Susan en la CLR, sino que es la preocupación de pensar los problemas y estar ahí dándoles vuelta y lo que aporta esta flor es una tranquilidad maravillosa. Lo que es destacable de esta flor es todas las acciones a nivel físico que tiene. Dos puntos sobre los que actúa es estómago, que fíjense cuántas de las preocupaciones van al estómago, no puedo digerir esto que me pasa y después eso me termina afectando la digestión física. Y otro punto sobre el que trabaja es sobre todo lo que es músculo. Por eso contracturas musculares, dolores musculares, tensiones, flacidez muscular, todo lo que tiene que ver con músculo lo acomoda Crooea. Y todo lo que tiene que ver con el estómago, náusea, acidez, mala digestión, exceso de ácido clorhídrico que sería acidez o falta de ácido clorhídrico como es la mala digestión, todo lo que tiene que ver con lo digestivo y lo muscular lo acomoda y lo armoniza esta flor. Y fíjense cuánto tiene que ver estos tejidos con la preocupación para que la misma flor que sane los motivos que nos preocupen o nos relaje o nos aporte tranquilidad de las preocupaciones venga a actuar sobre estos puntos. la jerarquía es la flor para sanar el hígado y fíjense cuando decimos que en el hígado tenemos las broncas y las broncas que nos tragamos y que nos agarramos y que bueno el resentimiento las broncas que van a parar al hígado son las que las que sanan la jerarquía y estas emociones tienen que ver con las broncas que me agarro con los vínculos más cercanos. Entonces esto del día a día de la cotidianeidad y que también está visto en envío de codificación las broncas que tengo en el territorio y no me callo esto con mi pareja porque bueno porque si le digo el otro que va a explotar o se va a armar esto nos vamos a poner a discutir o me ojo y siempre me toca esto y me lo trago entonces la jerarquía lo que hace es poder sanar esa emoción para que no la tenga en el órgano haciéndome daño y generándome cálculos viriares y también que la pueda expresar que pueda expresar esas emociones a las personas con las que estoy de una manera amorosa para que no se desmagre todo entonces me permite sanar esa emoción y también poder sanar el órgano y también poder comunicar a ver estoy mirando qué mensajitos me han mandado se escucha a unos niños por favor silencien los micrófonos si yo los los silencio a ver desactivar audio tal vez sea de María bueno está yo acá no escuché así que bueno después cualquier cosa les va a quedar la clase grabada sin ningún sin ningún sonido vamos pasamos de Dajerjaquía que dijimos que era para sanar el resentimiento las broncas que me agarro con que me agarro con la gente con la gente cercana no es la bronca de es la cotidianeidad la bronca con mis hijos porque me dejan todo tirado y tengo que acomodar y me siento que soy una sirvienta y que y bueno y eso y la bronca con la pareja por eso es tan importante esta flor porque cuestiones cotidianas las las podemos tener todos ¿no? a menos que tengamos una pareja perfecta unos hijos modelos y bueno y no necesitemos Dajerjaquía pero estas bronquitas de todos los días es la gota la gota la gota que bueno que después me va generando cálculos y me va obstruyendo el buen funcionamiento del hígado Doc Rose es la flor equivalente a Cherry Plung a Cherry Plung Doc Rose de White Foss y de hecho está en el emergencial como Cherry Plung está en el Risco y Remedy y tiene que ver con todo lo que lo que reprimo reprimo para no explotar esta es literalmente como Cherry Plung reprimo para no explotar y lo que aporta en positivo la flor es autocontrol serenidad o sea puedo controlarme de una manera serena que no es lo mismo que reprimirme siento que voy a explotar que voy a hacer algo que voy a mandar al diablo a todo el mundo o me agredo eso es represión ahora poder tener la serenidad de poder comunicar hablar hacer de una forma serena eso sería un autocontrol y no represión y la otra flor de esta plaquita así cuando entremos con la próxima entramos ya con la próxima placa DocRow es como el equivalente a Mimulus en el sistema de Batch con la diferencia que hay muchos más estudios sobre los efectos físicos de DocRow en realidad sería como DocRow más RockRow también porque es para el miedo y el miedo intenso y el miedo intenso que me podría paralizar entonces aporta valor a nivel físico esta flor ha sido estudiada por los médicos chinos y sana el riñón el vaso las suprarrenales o sea inyecta energía a todo el sistema a todo el cuerpo fíjense cuánta energía nos consume el miedo para que esta flor que lo que aborda es el miedo tanto el miedo como el miedo paralizante sea un energizante de todo el cuerpo o sea lo primero que va a inyectar energía es en riñón y suprarrenales que son los dos órganos y glándulas que se desvitalizan por el miedo pero después esa energía que entra al cuerpo a través de las suprarrenales a través de sanar a través de las flores pero que van primero a llenar y a equilibrar y armonizar este órgano que es el riñón y esta glándula que están las suprarrenales esa energía que entra por estos órganos va a redistribuirse hacia el vaso que también es un regulador de hecho hay un chakra en el vaso riñón y suprarrenales están en el chakra uno pero el vaso está en un chakra secundario que es como el administrador de la energía las suprarrenales y el riñón serían los generadores de energía y el vaso es el distribuidor de toda esa energía entonces también va a fortalecer el vaso y también va a aportar vitalidad al cuerpo en general porque hay una recirculación de energía que la perderíamos por el terror por el miedo por el pánico así que una flor maravillosa estudiada muchísimo en la medicina china que le da mucha importancia a los riñones a las suprarrenales a las emociones y al miedo